Bienvenidos. En esta videopíldora analizaremos una de las principales oportunidades de negocio en el ámbito de IOT e IOE, seleccionado por su novedad y creciente éxito en el plano internacional y por su viabilidad para ser replicada en el territorio andaluz. Esta oportunidad se basa en el desarrollo y comercialización de soluciones de calidad y mantenimiento predictivo. En primer lugar, es necesario describir brevemente la oportunidad y entender en qué consiste. Pues bien, por medio del análisis predictivo basado en la utilización de inteligencia artificial y dispositivos IOT, se extrae información procedente de equipos industriales, condiciones de entorno y observaciones humanas que posteriormente pueden ser empleadas para la optimización de los procesos de mantenimiento y control de calidad. En el caso de los procesos de mantenimiento, el análisis predictivo posibilita el registro del estado de los equipos industriales para anticiparse a posibles incidencias o errores en estos activos y en procesos de producción. Esto permite evolucionar los mantenimientos reactivos o preventivos clásicos en mantenimientos predictivos. Aumentar la vida útil de los equipos, la seguridad de los trabajadores y la eficiencia de la cadena de suministro. Mejorar la planificación de inventarios y optimizar los repuestos. Reducir pérdidas por pausas en la producción ocasionadas por un mantenimiento ineficiente y disminuir los errores humanos en actividades de mantenimiento. Por su parte, en lo que al control de calidad se refiere, el análisis predictivo es de utilidad para detectar anomalías y patrones incorrectos y desarrollar sistemas de calidad predictiva que determinan factores de calidad de forma automática. En cuanto a la demanda potencial de la oportunidad, la contratación de las soluciones que propone es especialmente interesante para todas aquellas empresas regionales, locales o internacionales interesadas en optimizar sus procesos de mantenimiento y control de calidad. Entre los sectores que más podrían demandarlas se encuentran el de la energía, el de industria y el sector agrícola, principalmente por el peso que tienen dichas áreas en su actividad. Para que una empresa pueda desarrollar esta oportunidad y comenzar a ofrecer este tipo de soluciones, debe contar con expertos en IoT e inteligencia artificial, en concreto en disciplinas como machine learning y deep learning. Inversión en adquisición de infraestructura de red e IoT. Utilización de infraestructuras cloud de IoT. Herramientas técnicas en programación. Conocimiento en ciberseguridad. Dependiendo de la aplicación, contar con proveedores de hardware específico. Drones, cámaras. Conocimientos en el sector industrial y de planta. Asimismo, para facilitar el desarrollo de esta oportunidad, sería de gran utilidad el empleo del amplio abanico de instrumentos de apoyo locales y nacionales existentes. Ayudas y subvenciones, tanto a nivel autonómico, como el programa de apoyo a la I+, D+, I empresarial, como a nivel nacional, con las ayudas del CEDETI, como los proyectos CEDETI de I+, D, los proyectos estratégicos 100 y los proyectos I+, D transferencia Cervera. Centros de investigación que trabajan en el ámbito de la oportunidad, como el Centro Tecnológico Metalmecánico y de Transporte y el Campos de Excelencia Internacional en Agroalimentación. Infraestructuras de apoyo, donde destacan el Digital Innovation Hub Andalucía Agrotec, el Digital Economy Cluster y el Parque Tecnológico de Andalucía. Por último, Andalucía cuenta con grupos de investigación en las universidades que pueden colaborar con las empresas para desarrollar esta oportunidad, como el Grupo de Sistema Inteligentes y Minería de Datos de la Universidad de Jaén y el Grupo de Ingeniería de Software de la Universidad de Málaga. Esperamos que esta videopíldora os haya resultado de utilidad. El proyecto para el fomento de la especialización tecnológica del sector TIC Andaluz ha sido desarrollado por la Junta de Andalucía con cofinanciación del programa operativo FEDER de la Unión Europea.